Uno de los proyectos más anhelados. La congresista Vivian Olivos realizó una audiencia para exponer y reunir apoyo a su proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la región policial Lima Provincia. Esta iniciativa pretende básicamente desligarnos policialmente de Lima Metropolitana a fin de contar con una propia región policial, al igual que los demás departamentos de todo el país. Es obvio que esta ley tiene que salir, como decimos, sí o sí. Queremos mayor seguridad en la región Lima y en toda la provincia. Eso es nuestro compromiso. La actual región policial de Lima tiene a cargo una población superior a 11 millones de habitantes, mezclando nuestras nueve provincias con los 43 distritos de Lima Metropolitana. Y ese será también siempre nuestro homenaje, nuestro respeto para la policía de nuestro país. La región constitucional de Italia con seis distritos y la región policial. Es un pedido básico, es un pedido justo con las declarativas que he hecho. De cada crimen que pase en otra provincia, vaya a la ciudad de Lima a ser piedra y magnífica cuando acabe. Y cómo no también saludar esta iniciativa. Otra ventaja del proyecto de ley es fortalecer las acciones de prevención, orden y seguridad, además de dar cumplimiento a nuestra constitución, protegiendo, dando garantías, estableciendo el orden y brindando ayuda. Les involucran nuestras provincias. Al señor alcalde, al señor regidor, que la apoya. Gracias a esta iniciativa, se trata del bienestar y agilidad de nuestra población y de nuestro turismo. Quiero solicitar a la congresista para la iniciativa, el desarrollo de inversión y la inversión seguridad. No orientemos al emprendedor. Los jerenagos, a veces, como dicen, ellos se exponen, porque delincuente tiene arma. A mi hijo casi lo asesina, de verdad. Y les digo aquí, llorando, con lágrimas de los ojos. Entonces necesitamos que todos buscamos en el poder, nosotros como no quieran, sí. Lima Metropolitana presenta el mayor número de delincuencia en el país, lo cual genera que Lima Provincias quede más lejos de las acciones de seguridad ciudadana. Es por ello que la congresista Olivos viene trabajando por la aprobación de este proyecto.